Muy buenas noches a todos, compañeros de los diferentes medios. Gracias por asistir a esta convocatoria. El señor secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Pida, dará un mensaje a ustedes con el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Adelante, señor secretario. Buenas noches, voy a leerles un documento que vamos a suscribir en presencia de ustedes sobre una serie de acuerdos honorables a los que hemos llegado, Federación y Estado de Chihuahua. Con su permiso, señor Gobernador, con el permiso de ustedes. El día de hoy, sábado 3 de febrero del año 2018, se reunieron en las oficinas del secretario de Gobernación, el doctor Alfonso Navarrete Prida y el gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, acompañados del subsecretario de Gobierno, ingeniero Manuel Cadena Morales y el secretario general de Gobierno de Chihuahua, licenciado Sergio César Alejandro Jauregui Robles. En la reunión, se tuvo un diálogo franco, respetuoso, directo y claro, buscando solucionar el diferendo que en este momento tiene el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal en diversos temas, llegándose a los siguientes acuerdos y compromisos. Primero, la Procuraduría General de la República, de conformidad con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el país, llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del exgobernador César Duarte Jaqués, con el objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia. Ha comunicado que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acompañará y fungirá bajo la figura jurídica de coadyuvante por las 11 órdenes de aprehensión que se han girado y las que se instruyan en estricto apego a la ley, a las garantías constitucionales, a los convenios suscritos entre Federación y Estado y a los tratados internacionales. En el caso del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal, el Gobierno de Chihuahua, en apego a su compromiso permanente con la transparencia, manifiesta su disposición para que el señor Gutiérrez sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, estando sujeto a proceso por el juez de su causa. El acuerdo alcanzado es que, cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicho traslado se realizará previa certificación que en breve plazo hará el organismo internacional Human Rights Watch, verificando en todo momento la aplicación y el cumplimiento estricto del Protocolo de Estambul. En tal virtud, la Procuraduría General de la República nos ha informado que en estricto apego a la ley deja sin efecto las multas y apercibimientos que el día de ayer giró a la Fiscalía General de Chihuahua. El Gobierno de Chihuahua manifiesta su convicción de cumplir totalmente a la brevedad los requerimientos en materia electoral formulados por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales FEPADE, adscrita a la Procuraduría General de la República. Se reitera el respeto absoluto del cumplimiento a las leyes en materia de coordinación fiscal y a los flujos que están calendarizados para las administraciones de recursos financieros a las entidades federativas. Sobre el convenio que ha sido objeto del diferendo entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal, ambas instancias reconocen la juridicidad de ese instrumento financiero como vehículo para la administración de recursos a las entidades federativas. Por su parte, el Gobierno Federal se compromete a la entrega inmediata de los recursos convenidos que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse la próxima semana. En tal virtud, el Gobierno de Chihuahua asume el compromiso de declinar su intención de presentar controversia constitucional sobre este particular en cuanto se confirme la recepción de los recursos. Por último, el Gobierno Federal y del Estado de Chihuahua manifiestan su genuina voluntad de coordinarse eficazmente en todas las materias que la Constitución General de la República establece y en beneficio de todos los habitantes del Estado de Chihuahua. ¿Es cuánto? Si está usted de acuerdo, señor Gobernador. Sí, estoy de acuerdo. Sirmemos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.